Bueno, aquí estamos, aquí en el Principado de Mónaco, y aquí está el puerto, con la marina. Y ahí tenemos a Mercy en Mónaco. La plaza frente al palacio del príncipe. Esta es la plaza donde está el castillo del príncipe de Mónaco. Y ahí está a merced de la princesa de Mónaco. Que es la plaza que está frente al palacio. Gracias. 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 Mercy, ¿cuánto te ganaste ahí, hijo? Gracias. 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 La Samacena ¿Y algo hay niña? Ahora me tomas una foto tu Ah, ahora te tomo una foto yo Espérate porque ahora estoy filmando Déjame terminar un minuto de filmación Hacia allá está el hotel Ahí mismo, estamos bien céntricos Aquí ya está, aquí ya está ¿Qué es la gente? Aquí ya está ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¡Gracias! ¡Gracias! El paseo de los ingleses visto desde el castillo de Niza Espíritu, Espíritu Donde está llamando, la gente se mueve a hacer cosas bien Es que lo tenía en película. Es que lo tenía en película. Aquí vamos por el paseo de los ingleses. Es que lo tenía en película. 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 Es que lo tenía en película.